Nosotros, ¿con qué vamos a educar a nuestros hijos? Este era nuestro campo de trabajo. Represento a 137 mujeres trabajadoras en el rubro de lavandería. Somos madres emprendedoras. En este rubro se encuentran las señoras que están madres solteras, gestantes, madres abandonadas, personas mayores de edad. Nosotros acá estamos agredidas por la empresa y el consorcio Natividad y Chinchero porque nos hacen una discriminación. Nos promete trabajo fecha y fecha y no nos da. El consorcio y también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha tenido diferentes compromisos con las comunidades. Uno de ellos es que las comunidades de influencia directa iban a dar los servicios en diferentes rubros aquí a los consorcios, tanto consorcio Chinchero como consorcio Natividad, de los cuales inicialmente estábamos dando esos servicios, prestación de servicios, pero de ahí nos han cortado. Entonces los comuneros han invertido para implementar en esos servicios, como por ejemplo en lo que es hospedaje, han construido viviendas, han implementado, ¿no? También las señoras han implementado lo que es en cuestión de alimentación, restaurante, han invertido. También lavador, lavandería, han comprado maquinarias, lavadoras, secadoras, todo eso. Entonces toda esa inversión que han tenido ahora está prácticamente sin trabajar. Hoy en día la empresa se niega a darnos más trabajos. Está dando a ENMA, ENMA se lo está llevando todo el servicio, se lo está llevando todas las bolsas para poder lavar. Sin embargo a nosotros no nos dejan ni una bolsa para poder lavar. ¿Qué dinamización económica va a dejar estas empresas? Porque en todo proyecto tienen que dejar por lo menos algo para la población. Esto no solamente beneficia a los comuneros, beneficia a todo el distrito de Chinchero, a la población, porque hay negocios, hay infinidad de cosas, ¿no? Entonces dinamiza, pero una vez cuando se entran dentro del campamento se cierran, ¿y quién se beneficia? Una sola empresa, una empresa grande que ahorita está administrando dentro del campamento, que es la empresa ENMA, que está dando alimentación, hospedaje, lavandería. Entonces eso es el malestar de los comuneros. Es por eso ahorita que estamos en pie de lucha y vamos a estar hasta que nos dé solución, que venga acá el ministro, que solucione acá los problemas. El último documento que ha ingresado a la PSM, incluso, igual no hay una respuesta, no hay una llamada por lo menos de un director, de un funcionario, por lo menos para que nos dé una solución, por lo menos nos dé para poder conversar cuándo, dónde, cómo. No hay. Entonces, ¿qué nos queda? Es justamente levantarnos, tomar esta medida de lucha. Aquí nosotros vivimos, es nuestra tierra, es nuestros terrenos donde estamos. Entonces, eso es la lucha por lo que las tres comunidades nos hemos organizado.